A ver que nos compamos Suéltelo, suéltelo Si Ana, ¿cómo estás? Yo soy Benja Y yo soy Celeste Así en resumen para no cansarlos tanto con el cuento Celeste y yo hoy trajimos un juego Es como un reto Lo hemos visto en varios youtubers de otros países Pero nunca lo hemos visto acá Entonces, ok Este juego se trata de que nos vamos a poner Esto lo trajo mi hermana De estado donde costó un dólar Entonces vayan y sigan Bueno, ella nos trajo esto, verdad Que son como cuando Abre bocas Y una de claves Ay, no está mal, ya Entonces, supongo que aquí iban a poner sustitos Porque no se va a entender nada, pero espere celeste Ah, perdón A esta mujer hay que traerle servilletas Es que digamos, a falta de servilletas, un paño Entonces te lo hagas todo así, no vale hasta que se lo ponga Ajá, 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 ajá De hecho de... No, este te trabaja con lenguas Ajá, el primero Este te trabaja con lenguas Ay, ya me va a salir más lenguas Bueno, entonces Benjamín va... Yo no, ok, él me va a hablar y yo voy a tener que mirar lo que me... eso Ya todas entendieron, entonces Ya todas entendieron, ok, empezamos este juego Quiero tragarle hojas Tragarle hojas Yo cobré hojas, hojas Yo cobré pocas hojas Cojas Hojas, comas No Copas, copas, copas Ajá, pocas hojas yo cobré Ah, pocas, copas, usted compró Ajá, 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 no diga, ahora dígalo todo Usted compró pocas hojas Yo cobré hojas, cojas, 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 yo cobré Ok, el rey de Constantinopla se quiere descontatinopolizar ¿Qué? ¿El rey? El rey de Constantinola De Constantinoblia Constantino... 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 La... Constantinola Es que con esto no se dejo decir la... 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 No puedo decir la letra... ¡Qué tiembla! No puedo decir la letra... La... No, la... ¡B! Ajá, la B Entonces, el rey de Constantino... La... Constantino... El rey de Constantino... El rey... La... 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 El rey Constantino... 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 La... ¿Constantino? La... La... ¿Me puedo soplar? No... A ver si no, no lo entiendo mejor A ver, yo quiero, yo quiero El rey de Constantino... La... La... A ver, que no es culpa. El trapo, el trapo. Pausa. Corte. Tercero de las lenguas, ok. Me han dicho un dicho. Te han dicho un dicho. Me han dicho un dicho. Me han dicho un dicho. Que dicen que he dicho yo. Que dicen que he dicho yo. Otro, digamos dos. Primera, mínimo. No, ya se cunda. Usted estaba en su bebé. Usted andaba c***ando disfrutando de su bebé. El perro de San Roque. El perro de San Roque. No tiene rabo. Porque dicen que Ramón Ramírez. Ramírez. Ok, sigamos. Cuarto otra lenguas. En el juncal de Junqueira, Juntó a Julián. Cuando encontró a Juan. Que Juan se encontró ahí. Siento el río en las zonas en Ioca. Donde está el baño. Celeste, pongan atención. Ok. Pasamos en el video. Un video. Volpe. Ok. Quiero. ¿Se encuentra usted bien? En el video. En el video. En el video. Quiero que ustedes abajo. En los comentarios. Me dejen. Como creen que lo hice. Y como creen que lo hizo Celeste. Y como creen que lo hizo Manuela. Que Manuela no quiso participar. Porque se ofreció. Ay, ay, ay. La vara como son. Tenía necesidades básicas. De cualquier persona. Ok. Ocupada. Ir al baño. También quiero que vayan al link que deje en la descripción. Porque en la descripción va a estar. O el canal de Celeste. O si ya subió este video. Va a estar el link al video directo. De la segunda parte de este video. Que quisimos dividirlo en dos partes. En la primera. Entonces va a ser para mí. Y la segunda va a ser para el canal de Celeste. Entonces vayan y se pasan por el canal de Celeste. Y ven el video. Y lo comentan. Así que para que vayan. Para que vayan a verlo. Dios. Casi la dejo. Bueno chicos. También espero que la hayan disfrutado. Yo me divertí muchísimo. Y ahora van a ver el mío. ¿Verdad? Recuerden que si comparten este video. Y nos mandan captura. A mí o a Celeste. Que por aquí vamos a dejar los instagrams. Los vamos a estar saludando. Y el yo también por estar aquí. También va a dejar el tema. Si nos mandan captura. Entonces los vamos a estar saludando. En el próximo video. Y nos vemos en el. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.